Pasamos 10, vamos, 1, 2, 3, salita, ajá, beso, beso, beso Contado, aquí, costado, 1, 2, 3, 2, 3, vuelta derecha, arriba, acá, ahora 8, 8 ¡Ey, Aruna! ¡Que ahorita nace, Pablo! ¡A mano! ¡Ahora, vas a cobrar, vas a cobrar! ¡A cara! ¡A cara, voy a cara! ¡A cara, voy a cara! ¡A cara, voy a cara! ¡Un, 2, 3, para otro lado! ¡Un, 2, 3! ¡Ok! ¡Que va a ir acá de nuevo! ¡Aquí, mira, Pablo! ¡Aquí, mira, Pablo! ¡Aquí, mira, Pablo! ¡Sigue, sigue! ¡Hasta el último, hasta el último! ¡Ok! ¡Buenos días, Pablo! ¡Buenos días, Pablo! ¡Buenos días, Pablo! ¡Buenos días, Pablo! ¡Buenos días, ногó! ¡Buenos días,神al! Llevadita, ya Con caderas, con caderas Aquí, aquí, caderas, caderas Sigue, sigue Ok, marchate, ya Sigue Sigue, sigue Dale, dale Sigue Los dedos de las rodillas Las cuatro rodillas que se den vueltas Tan, 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 tan Y las rodillas se ponen para mañana Vamos, rodillas Pábalos, párate bien Tati, rodillas Venga Dale, 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 dale Oigo Ahí, izquierda, izquierda Arriba la carita, arriba la carita Vamos, vamos Los dedos de las rodillas T neoliberales Beleza Perfapler Vamos, vamos Perfapler Sigue Chate Olen Apat Si A ¡Gracias! ¡Abre la espalda! ¡Tapo, manos de madera! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Seis! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuelta! ¡Abre! ¡Arriba las piernas! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Ok, chicos!